¡Hermosas Palabras! ¡Qué hermosas son las palabras! Cuando salen del alma Se puede alcanzar el cielo Con una mirada Para decirte te quiero amor No basta una mirada Yo necesito oír tu voz Y escuchar tus palabras Dicen que el amor se expresa Con una mirada Entre dos enamorados No existen palabras Yo digo que cuando hablas de amor Se alimenta el alma Y digo que con el corazón No se piensa ni habla Se le encanta el amor A ustedes Los dos vicios Muchas gracias Se le dice victoria Gracias puro grupero Que hermosas son las palabras Cuando salen del alma Se puede alcanzar el cielo Con una mirada Para decirte te quiero amor No basta una mirada Y digo que con el corazón No se piensa ni habla No se piensa ni habla Y digo que cuando hablas de amor Se alimenta el alma Y digo que con el corazón No se piensa ni habla Y digo que cuando hablas de amor Se alimenta el alma Los temas románticos para ustedes Los dos vicios Uno de los temas que nos gusta compartir con todos ustedes Es esto que viene a continuación amigos